El Festival Internacional de Independencia y el Campeonato Nacional de la Sociedad Latinoamericana de Bandas tuvieron lugar ayer en el Estadio Cementos Progreso. El show se realizó como preámbulo a la celebración de las fiestas patrias con la participación de más de 35 bandas de todo el país, con el objetivo de desarrollar aptitudes artísticas y físicas en jóvenes estudiantes, así como el fervor a la patria. Bandas de guerra, marching band y bandas latinas fueron las categorías que se calificaron durante el evento, además de la competencia de gastadores y batonistas.